en línea a alguien que sabe mucho de política, de economía. Yo no digo que es el libro Gordo de Petete, pero está ahí cerquita. Estamos en comunicación con Luis Vicali, licenciado en Seguridad. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto escucharte. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno. La presentación es ahí, a unas páginas menos que el libro Gordo de Petete. ¿Es verdad, sí? Te agradezco. Bueno, escúchame, Luis. La última vez que hablamos teníamos una argentina. Después del invento de las PASO tenemos otra argentina donde se rasgan las vestiduras por el tema seguridad, por el tema economía. Y digo no, porque el tema seguridad, más clara que vos, por ahí nos podés sacar de algunas dudas que tenemos. Pero digo, todos hablan de la inseguridad a futuro. Todos hablan de la economía a futuro. Ayer estuvo en el canal Sergio Massa y me habla de cuando él sea presidente. Y hoy, que es ministro, superministro, no me demuestra nada. Entonces digo, esto es la Argentina del revés, a veces. El reino del revés, como decía María Elena Walsh. Sí, yo prefiero decir la Argentina del revés. Sí, sí. Evidentemente, una cosa es el discurso, una cosa es el relato, y otra cosa es la realidad. La realidad nos indica que la seguridad o la inseguridad, en realidad, está aumentando. Más allá de algún discurso, más allá de alguna estadística trucha, o estadística amañada, digamos así. Porque si yo te quiero amañar una estadística, te comento. Esto es una materia que se llama estadística en la licenciatura de seguridad. Cuando vos querés hacer una estadística, ¿cuál es el secreto? ¿A quién querés agradar con la estadística? Bueno, a A o a B. Y entonces tomás una muestra. Claro. Entonces, yo te digo, la verdad que estamos fenómeno, porque en el obelisco los arrebatos se han reducido en un 40% en los últimos dos meses. ¡Guau! Decís vos. Me lo dice el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces yo pregunto, ¿qué tipo de muestra tomaron para hacer esta estadística? Y entonces me dicen, bueno, sí, la muestra que se tomó es una mujer caucásica de 45 años, rubia, con vestido azul. ¡Claro! Por supuesto, ahí vas a tener dos hechos en tres meses. Esto te demuestra que la estadística descendió. Pero en realidad, la realidad dura, el dato duro, te indica que la estadística aumentó. Y la sensación subjetiva, mal llamada térmica, no existe en los estopactales de seguridad. Pero la sensación subjetiva de inseguridad ha aumentado. Esta es la realidad. Sí, verdad. Si no, no hubieran aumentado los arrestos ciudadanos y no hubieran aumentado los linchamientos tampoco, ¿no? Cosa tristísima que sucede, que no debe suceder, pero que de todas maneras pasa y que muchas veces termina colocando a la víctima en el papel de victimario. Claro, pero digo, a ver, uno se puede analizar un montón de cosas. La estadística de los robos de los coches, estuve escuchando a 1.100. ¿Una locura cómo se van robando coches? ¿Pero querés que te dé un dato más duro todavía? La estadística de los motochorros no existe. No hay estadística. No hay estadística. La gente no denuncia tampoco. Bueno, pero vos fijate una cosa. No, 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 la gente denuncia, la gente denuncia. Lo que pasa es que se toma como otro tipo de delito. Se toma como robo, se toma como hurto, se toma como arrebato, pero no se toma como la figura de motochorros porque motochorros, procesalmente, penalmente hablando, es una figura que no existe como delito. Claro. Por lo tanto... Sí, son chorros. No existe una estadística, exactamente, no existe una estadística de motochorros. Ah, son chorros. Y tenés... Son chorros arriba de una moto. Motochorros. Motochorros y chorros arriba de una moto. Claro. Tenés las dos cosas. Claro. Y en aumento... No, pero digo, viste que yo estaba escuchando la cantidad de... La estadística de la cantidad de autos que se están robando, ¿no? Sí. Entonces, las automotrices están todos los días pensando como sumarle seguridad para que no te lo roben al auto. ¿Está bien? Sí. Entonces, claro, la única forma que te roben el auto es de caño. Claro. Porque tienen que tener la llave, si no, no se lo pueden llevar. Exactamente. Y eso... Desde el momento que se ha automatizado el tema de la informatización... Claro. ...de todo el sistema de seguridad, hace que sea mucho más fácil robarte el auto estando vos arriba, que estando fuera del auto. Bueno, eso sumó, sumó, a que hay más cantidad de víctimas. Claro. ¿Por qué? Porque vos andes, llegabas a... Vos estacionabas en la calle, llegabas y el auto no estaba más. Te lo levantaban. Te lo mataban. Exacto. Pero no te mataban. O sea que, viste, los avances a veces perjudican también, viste. Por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando se hace un avance, lo que hay que hacer es un estudio de todo lo que produce ese avance. Si yo tapono una cañería que me pierde en mi casa y luego empieza a caerme agua del techo, es peor el resultado que lo que yo hice. Bueno, en este caso, muchas veces, cierto tipo de medidas, que prima facie parecen ser buenas, a la larga son perjudiciales. Eso es real, ¿no? Claro, porque digo, hoy está la orden del día, el levantamiento del auto, que vos estás en tu casa, te bajaste del auto, la familia no le importa nada. Por ahí, el otro, escúchame, esta, esta, te cuento y voy a decir no puede ser, y moto chorros, un hombre mayor con la señora inválida en el lado del acompañante, con silla de ruedas. ¿Tenía que bajarla? A ver, necesitaba una hora para bajar la señora. Claro, probablemente se la lleven. No, no, ya quisieron, la mataron, Luis. Bueno, bueno, no quería llegar a eso, no quería llegar al punto final. Probablemente en una situación de estas características, se la lleven y la abandonen a cinco o diez cuadras, la expulsen del auto, como ha pasado en un montón de oportunidades en años anteriores, no en este año, pero sí en años anteriores, inclusive le pasó a una locutora de un programa que yo tenía en radio, estaba por ir de vacaciones, tenía el auto cargado, con el chico mayor arriba, va, el único hijo en ese momento, un chiquito muy chiquito, de cinco años, le robaron el auto con el chico arriba, lo dejaron a diez cuadras abrazado a un árbol, pero porque fueron buenos ladrones, entre comillas. Hoy, seguramente, el resultado sería otro. Y lo que vos me decís no me extraña, porque la bajada latinoamericana de violencia que tenemos en el delito, nos indica que todo va a ir para peor. Lamentablemente, esto es así. Tenemos el primer comando, el comando vermelio, ya lo tenemos instalado en Argentina, el comando vermelio de Brasil, y tenemos el narco internacional instalado en la tercera etapa en Argentina. De la tercera etapa, vos sabés que es muy difícil salir. Una vez que se instaló la tercera etapa, es como México. Nosotros somos como México, pero todavía la gente no lo quiere reconocer, porque hay un proceso negacionista, digamos así, que es muy entendible. Vos sabés que cuando la gente tiene una enfermedad muy grave, lo primero que hace es negarla. Entonces, luego después viene todo el duelo de la aceptación, el tratamiento, etcétera, etcétera. Pero lo primero es la negación. Nosotros todavía estamos negando que estamos en la tercera etapa, y todavía estamos negando que tenemos capilarizado el aparato estatal por el narco internacional. Mientras no reconozcamos esto, el problema va a seguir existiendo. Le cuento a la audiencia que estamos hablando con Luis Bicat, licenciado en Seguridad. Estamos por AM1220, ecomedios.com, si nos pueden ver en YouTube, en directo. Estamos acá en vivo. Y todos aquellos que quieran dejarle mensaje, tanto a nosotros, tanto a Silvana como a mí, y a Luis Bicat, es el 113347, 113347, 7226. Y estamos hablando de un tema muy difícil, que no le encuentran la vuelta, me parece a mí que no le encuentran la vuelta, o no le quieren encontrar la vuelta, o no les interesa encontrarle la vuelta, o no saben encontrarle la vuelta. Perdón Luis, ahí está. Vos dijiste lo último. No saben encontrarle la vuelta, y es difícil encontrarle la vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que vos decías al principio. Hay motochorros y chorros en moto. Por un tema que se denomina técnicamente réplica, que es la copia del modus operandi delictivo que es exitoso. Entonces, lo que en principio fue sicariato en otros países, o sea, dos personas en moto con una ametralladora detrás y demás, se extrapoló a nuestra realidad, se instalaron los motochorros, y luego los chorros en moto, que eran los pibes que se juntaban a tomar cerveza en la esquina y debían pasar a estos triunfadores, y los imitaron. Pero vos... Y este es el problema que tenemos. ¿Vos sos abogado? Sí. ¿Vos sabés que los mismos libros que te condenan te sacan? Hay media biblioteca de jurisprudencia y media biblioteca de jurisprudencia, por sí o por el no. Por eso. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Motochorro no existe, no lo podemos condenar, pero el chorro en moto, ¿por qué no lo pueden condenar? Sí lo pueden condenar, en realidad lo pueden condenar por la figura de robo, de hurto, de arrebato. Sí, lo pueden condenar, evidentemente, pero son condenas bastante leves. Me acuerdo hace mucho tiempo, ante la pandemia, vos ibas a denunciar un robo X de, no sé, el celular, la billetera, y te decían, ¿cómo fue? No, y me hizo, me manoteó, me dijo que... y me llevó el celular. Ahora, no, eso es hurto. Entonces, no entrabas en la estadística de robo. Y después te decían, bajaron los robos, bajaron los robos, pero tenemos 200 millones de hurto. Claro, vos hay que... te cuento algo, Luis, si vos pedís en este momento a la Procuración General de la Corte de la Provincia, por decirte algo, ¿no?, algún organismo que tenga cierto tipo de estadísticas verificables, te van a decir que motochorros no hay, o el Ministerio de Seguridad, pedile estadísticas de los motochorros, te va a decir, no, no existen los motochorros, nosotros no tenemos la figura penal, procesal penal del motochorro, tenemos robo, tenemos hurto, tenemos hurto en banda, en despoblado, en poblado, lo que fuere, pero no tenemos la figura del motochorro, por lo tanto el motochorro no existe, es un invento suyo. Claro, claro. Luis, me queda muy poco tiempo, pero nada, quiero cerrar con esto. ¿Tiene solución esto, Luis? Sí, tiene solución con gente que tenga ganas de hacer solución, con gente que no pacte con las corporaciones, las corporaciones son las que dominan las instituciones, esto es lo que la gente no quiere entender, a veces no quiere entender por interés en algunos sectores políticos, pero las corporaciones son las que dominan a las instituciones. ¿Existe esa gente en la Argentina? Bueno, va, existe la maldita policía, así que... ¿Existe la gente que pueda ponerle punto final a la inseguridad en la Argentina? Creo que sí, creo que sí, me reservo el nombre, pero creo que sí. Luis, como siempre te agradezco un montón haber pasado por Ecos en la noche, cerramos con esto, con el, creo que sí. Al menos nos dio esperanza, ¿eh? Creo que sí, vamos a ver qué pasa en las próximas entrevistas, a ver si seguimos avanzando para bien o para peor. Les mando un abrazo. Chao, chao. Gracias por estar, Luis. Gracias. Bueno.